Una casa en el cielo Un jardín en el mar Una alondra en tu pecho Un volver a empezar Un deseo de estrellas Un latir de gorrión Una isla en tu cama Una puesta de sol Tiempo y silencio Gritos y cantos Cielos y besos Cosí quebrantes Nacer en tu risa Crecer en tu llanto Vivir en tu espalda Morir en tus brazos Tiempo y silencio Gritos y cantos Cielos y besos Cosí quebrantes Una casa en el cielo Un jardín en el mar Una alondra en tu pecho Un volver a empezar Un deseo de estrellas Un latir de gorrión Un latir de gorrión Una isla en tu cama Una puesta de sol Tiempo y silencio Gritos y cantos Cielos y besos Cielos y besos Cosí quebrantos Gritos y cantos Cielos y besos Cosí quebrantos 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 Cosí quebrantos